En el estado ya han sido vacunadas 698 mil personas, pero apenas 313 mil es un poco menos de la mitad tienen el esquema completo de vacunación, es decir, las dos dosis. Falta poco más de la mitad de este grupo por recibir su segunda vacuna. Por otro lado, 139 mil personas de 50 a 59 años, me cuento entre ellas, recibimos nuestra primera dosis en la jornada que se llevó a cabo a lo largo de la semana pasada.